Siete síntomas de alerta sorprendentes de que estás tomando demasiado azúcar. El primero, produces menos colágeno. Tu piel se ve más arrugada, más flácida, envejeces más rápido. Segundo, la lengua blanca de manera crónica. Esta es una infección por un hongo llamado cándida, al cual le encanta el azúcar. Tercero, problemas crónicos en los senos paranasales. Esto suele ser también un hongo llamado aspergillus, al que también le encanta el azúcar. Cuarto, encías rojas o rosadas. Esto es una versión leve de escorbuto, deficiencia de vitamina C. Cuando tomas azúcar, se bloquea la vitamina C. Quinto, problemas de testosterona, que te llevan a disfunción eréctil, a bajo deseo sexual, a baja masa muscular. Cuidado. Sexto, mayores infecciones. Cuando tomas azúcar, tu sistema inmune está más débil, haciéndote más propenso y propensa a infecciones. Y séptimo, mayor producción de adrenalina. Cuando tomas azúcar, la célula tiene menos capacidad para producir energía por las mitocondrias, que son las fábricas de energía que hay en la célula. Lo que hace el cuerpo es compensar esto produciendo adrenalina para mover las reservas de glucosa. No es interesante. Recuerda el reto, cuatro días gratuito para descubrir los seis pilares de la salud, del adelgazamiento para conseguir tu cuerpo soñado después de los 40 años. Reto gratis. Si quieres participar, comenta reto y te envío la invitación.